Hola chicos, vamos a descubrir cómo clasificar los ángulos. ¿De acuerdo? Primera cosa a recordar. Un ángulo se forma en el momento en que dos segmentos se cruzan. ¿Verdad? Aquí se cruzan dos segmentos. Pues la apertura, la distancia que hay entre esos dos segmentos que se cruzan es el ángulo. ¿Cuáles son los elementos del ángulo? El vértice, la esquina, los dos lados que se cruzan y la amplitud. La amplitud que nosotros la representamos con este semiarco. Segmento AB, el lado AB. Segmento AC, el lado AC. La amplitud y el vértice, la esquina. Podemos clasificar los ángulos fijándonos en la amplitud. ¿Ángulo recto? Si los lados son perpendiculares. Y miren 90 grados. Ángulo agudo, menor que el recto. Ángulo obtuso, mayor que el recto. Ángulo llano, una línea recta. Ángulo completo, una vuelta completa. Sencillo, ¿no? Recto, lados perpendiculares. Agudo, menos. Obtuso, más que perpendicular. Llano, línea recta. Completo, vuelta entera. Aparte, en un ángulo, nosotros podemos trazar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Cuando cogemos el ángulo y lo partimos en dos mitades iguales. Y para saber cuánto mide esto, para dividirlo en dos mitades iguales, utilizaremos el transportador de ángulos. Si yo tengo aquí el transportador y lo pongo aquí, yo diré, vale, este ángulo mide aproximadamente 45. Por lo tanto, la bisectriz tiene que estar en el 22 y medio. ¿Qué tiene que estar por aquí? Así a ojo. Mira. Vamos a practicar un poco. Clasifica estos ángulos según su amplitud. A, B, C, D, E. ¿Este ángulo qué es? Agudo, llano, obtuso, completo. ¿Cómo sería? Cuando es más grande que el ángulo recto, cuando mide más de 90, es un ángulo obtuso. El B. ¿Da una vuelta completa? Si da una vuelta completa, es un ángulo completo. El C. Los lados son entre sí perpendiculares. ¿Cómo se llamaban los ángulos que los lados son perpendiculares? Rectos. ¿Y los ángulos que están sobre una línea recta, sobre una línea llana? Ángulos llanos, como es el caso del D. Y el último, el D. El E, perdón. Es un ángulo menor de 45 grados. Si es menor, es un ángulo agudo. Eso es la clasificación. Así que tendrás que estudiártela bien. ¿De acuerdo? Repasamos. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Los elementos del ángulo son los lados y el vértice donde se cruzan. Los ángulos, según su amplitud, pueden ser agudos, rectos, obtusos, llanos y completos. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene por origen el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos iguales. Si yo tengo esto, la bisectriz sería esto, que lo divide en dos ángulos iguales. Pues te dejo con los tipos de ángulos para que los aprendas bien. ¡Y hasta pronto! ¡Gracias!